Hola que tal amigas y amigos, nuevamente les saluda su pana, su brother, Tito Ramón Romero de Venezuela. Aquí estamos en los estudios Vives Producio de Casablanca, Marruecos, donde estamos haciendo una buena e interesante producción a nivel internacional con cantantes de España, Marruecos y por supuesto donde estará participando este servidor. Un saludo para todos y viene la sorpresa, sorpresa, gracias.